Bienvenidos, trabajemos el tema convivencia y relaciones del joven. En lo que respecta a las relaciones de la juventud, empiezan ya lo que es la amistad, las relaciones de amor y los estilos de vida. Veamos que son las relaciones amistosas. Esta es una relación en que cada una de las personas involucradas tiene una capacidad de influir en los comportamientos y en las creencias de la otra persona. Es un papel que tiene mucha influencia, es donde aquí juega también el tema de los amigos que revisten mayor importancia entre la edad de 15 a 25 años. La amistad tiene una incidencia psicológica que ayuda a adquirir autoestima, conciencia y respeto de sí mismo en esta edad. Ahora hagamos una diferenciación entre la amistad masculina y las amistades femeninas y las amistades mixtas. Entre los hombres y entre las mujeres tienden a diferir este tipo de amistades cuando se llega a la etapa de la adultez, reflejando una continuidad del comportamiento aprendidos desde la niñez. Las mujeres se inclinan a buscar amistades en forma de compartir sus lazos. Sus lazos son más íntimos y emocionales y desarrollan cierto nivel de confianza. Este nivel de confianza muchas veces suele ser muy alto. Para las mujeres, compartir tiempo con sus amigas se equivale a reunirse con ellas para discutir temas personales. Esto justamente por el nivel de confianza que existe entre dos mujeres. A diferencia de los varones, ellos tienden a cimentar sus amistades en actividades o en intereses compartidos. Generalmente el fútbol o hablar de deportes es un interés que comparten muchas veces los varones. La confianza en los demás es más como una necesidad de competencia entre ellos. La competencia suele ser parte de estas relaciones masculinas. Y entre estas amistades masculinas no se puede decir que existe un grado de intimidad entre ellas. Llames intimidad a cualquier forma de confianza que puede existir entre los varones que es diferente a la que existen con las mujeres. En cuanto a las relaciones amorosas. El amor es un sentimiento que todo el mundo lo experimenta. Pero si nos preguntamos que es el amor, es muy difícil definirlo apropiadamente. Stenberg encuentra que el amor consta de tres componentes fundamentales. Que lo define como pasión, intimidad y compromiso. Estos tres componentes, según Stenberg, la pasión es un deseo intenso psicológico por la otra persona. Que es diferente cuando empieza un noviazgo a cuando existe ya unos 10, 20, 30 años de matrimonio. La intimidad es un sentimiento que es posible compartir todos los pensamientos y acciones propios con alguien más. Es decir, esa confianza mutua que existe en la pareja. Y el compromiso es la disponibilidad a permanecer con una persona en las buenas y en las malas. Es decir, el compromiso a un matrimonio. El equilibrio entre estos tres componentes suele verse alterado a medida que pasa el tiempo. A lo largo de la vida el amor empieza a cambiar. Al principio de la relación la pasión suele ser alta, mientras que la intimidad y el compromiso tienden a ser más bajos. Las diferentes etapas o tipos de amor pueden ser explicados con diferentes combinaciones de estos tres aspectos. De la pasión, intimidad y el compromiso. Una relación basada en un solo elemento es menos probable que se mantenga que una relación basada en los tres componentes. Esta es la teoría triangular del amor planteada por Robert Stenberg. En cuanto habla de un amor consumado cuando se trabaja y cuando existe en la pareja estos tres componentes que es la intimidad, la pasión y el compromiso. Desglosándolo, como ustedes lo pueden ver en esta teoría triangular, entre el cariño en donde solo existe intimidad, entre el amor sociable en donde existe la intimidad más el compromiso de la pareja, el amor vacío en donde ya solo queda un compromiso, en donde existe también un amor romántico que se combina la intimidad más la pasión, el encaprichamiento en donde solo existe la pasión y el amor fatuo que es una pasión más un compromiso. En las siguientes láminas ustedes van a ver el desglose más detallado de cada uno de esta teoría. En cuanto a los estilos de vida, empecemos con la soltería. La soltería empieza cuando las personas no encuentran una persona idónea y no deciden casarse. Los solteros presentan ambivalencias que son no resueltas. Los hombres se casan después que las mujeres, por ello están solteros en la adultez joven. Los solteros disfrutan de su libertad y su flexibilidad, pero se sienten solos llegando a cierta edad. Los hombres tienden a casarse con personas de una condición social más baja. Generalmente esto, y en esos estudios lo dicen, que es por el nivel de competencia que ellos tienen. Y los hombres latinos esperan casarse porque eso significa para ellos un logro. ¿Qué es la cohabitación? La cohabitación son personas involucradas en relaciones comprometidas, íntimas y sexuales sin un vínculo matrimonial. Es decir, aquellas personas que comparten un hogar sin haberse casado. Existen tres razones que nos da el libro por la cual existe la cohabitación. Una de ellas es compartir los gastos y mantener relaciones sexuales, ensayar una vida matrimonial y mantener un matrimonio sustituto en caso de ser un compromiso prolongado. En algunas investigaciones se dice que la gente de la costa es aquella que prefiere la cohabitación al compromiso del matrimonio. La diferencia del matrimonio en nuestro país es de las personas del 20 a 24 años de edad son, bueno, se clasifican en la siguiente forma. El 29% de esta edad se casan los hombres y el 31% las mujeres. Otro factor importante es la homogamia para contraer matrimonio, es decir, la semejanza de valores, intereses. Es decir, buscamos una persona que comparta mucho nuestros valores, nuestros intereses para tener una relación un tanto igualitaria. En cuanto a lo que es el ciclo de vida familiar, empieza ya la toma de decisiones como el tener hijos, el hijo mejora los vínculos familiares, nos brinda una sensación de inmortalidad y logro, genera aumentos también en los gastos del hogar y cambia totalmente el estilo de vida de la pareja. Existen personas que deciden no tener hijos y que generalmente son juzgadas como personas egoístas, pero que si vamos al fondo de esta situación, existe también una mayor satisfacción conyugal, libertad y un mejor estilo de vida. Las madres de 30 y 40 años tienden a sentirse más serenas, tranquilas y dedican mayor tiempo a los bebés antes que las madres que son adolescentes o jóvenes. En cuanto a los progenitores solteros, el número de progenitores solteros generalmente en las madres va cada día en aumento debido a muchos, en muchos casos, a las altas tasas de divorcio que actualmente se manejan, los hijos que existen fuera del matrimonio o a las personas que simplemente deciden tener un hijo cuando están solteras. Estas personas, los progenitores solteros, suelen ser demasiado permisivos con los hijos, generalmente porque experimentan un sentimiento de frustración por la ausencia de un compañero, entonces tienden a dejarse manejar por sus hijos. ¿Cuándo existen las segundas nupcias? Esta es una opción válida para aquellas personas que ya se han divorciado. En algunas investigaciones se dice que tanto hombres como mujeres esperan más o menos alrededor de los cuatro años para iniciar otra relación a diferencia del primer y segundo matrimonio que son relativamente pocos. Agradezco su atención.